Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos, esperaría yo, a darle cristiana secultura a la parte del modelado de la cámara, por supuesto que falta la parte del texturizado, no, del texturizado, no, ups, perdón, del texturizado no, sino más bien de, bueno, sí del texturizado, pero a través del UV Unwrap, eso era lo que yo quería decir originalmente, así que bueno, manos a la obra, vamos a empezar yendo al modo de edición, vamos a hacer la parte de la pantalla que captura las imágenes de las cuales vamos a tomar la foto respectiva, así que vamos a poner el, con Shift C vamos a poner el cursor en el centro, usted haga de cuenta el caso que ya estaba ahí, ahí está el monitor de teclado y ratón, y ahora la vamos a sacar un poco, recordemos que si la dejamos acá, a veces se fusiona con otros vértices, que para evitar a su puesto, dejémoslo ahí, ahí está nuestra, digamos nuestra pantalla al menos la parte básica y la voy a subdividir, voy a subdividir tal vez, un par de veces, vamos a hacerle dos, tres, cuatro cortes, con tres en realidad basta, tres cortes y nos damos por satisfechos, vamos además a ingresar un par de edge loops, uno acá, y el otro acá, simplemente porque la pantalla es bastante, bastante cuadrada, bastante angulosa, así que pues no nos conviene que quede con los bordes redondeados, RX 90 para rotarlo en el eje X 90 grados y por supuesto vamos a darle cierta profundidad, voy a hacer ALT SHIFT, acá, acá, en los cuatro lados para seleccionar todo de una sola vez, bueno casi de una sola vez, y vamos a hacer E, Y para extrusionar en el eje Y, solo un poquitito, digamos más o menos ahí, y vamos a ingresar un edge loop adicional, control R aquí, porque pues no nos interesa tampoco que los bordes estén redondeados hacia adentro, si, okidoki, hecho esto, seleccionamos todo con L y ahora pues tratamos de posicionar lo más decentemente posible a la pantallita capturadora de imágenes es un nombre que recién acabo de crear, quien sabe y yo lo termine patentando vamos a escalar esto, tal vez un poco en el eje X, SX más o menos por aquí voy a hacer ahora a subirlo más o menos y ahora SZ para escalarlo pues obviamente en el eje Z ahora sabe que voy a tener que añadir un par de edge loops adicionales porque para darle tiene dos materiales diferentes ambos reflectivos pero son como que levemente diferentes ah, luego, luego me avisa ella tan hermosa como siempre que tengo actualizaciones disponibles las ventajas de linux es que usualmente las actualizaciones no despedazan versus otros sistemas operativos ve usted cuán diplomático soy no di nombres soy pero discreto discretísimo y acá perdón bien, quizá está demasiado salida la pantallita así que vamos a hacer L y vamos a hacerlo un poquito más hacia adentro déjeme salir del modo edición si todavía está demasiado hacia afuera así que un poquito más hacia adentro y además estoy viendo que está demasiado pegada a la parte de aquí arriba así que SZ ah, tontito decía SZ para reducir su tamaño en el eje Z por supuesto y lo vamos a bajar un poquitico solo un poquitico muy bien ahora habiendo hecho esto vamos a ir al modo selección de caras vamos a hacer A para D seleccionar y la letra C porque esta parte de aquí sabe que acabo de quizá estas primeras caras las voy a seleccionar así como que a patita para evitar mezclar con las caras que están hacia en la parte de afuera aquí si lo puedo dar este loco acá No sé en su país De donde quiera que usted sea Déjeme comentarle Aquí en el país En mi país A mí no me gusta decirlo en mi país Porque no soy el dueño Algún día tal vez lo compre No, pero ya en serio Aquí en mi país Están haciendo unos Calores Tengo entendido que en otros Países de De Centroamérica Es al revés No es que haga frío Pero las lluvias Están Haciendo de las suyas Están haciendo inundaciones Aquí es al revés Y pues no crea No es una cuestión tampoco solamente De la conveniencia De la comodidad Los cultivos también están sufriendo un poquito Están sufriendo su cuota de daño Y no es nada conveniente Pero ¿Qué puedo yo decir al respecto? Somos arquitectos De nuestro propio destino Y Poco a poco Nos estamos Dando cuenta De que Pues como que el clima Se está cambiando ¿No? Y que aquello de que El cambio climático es Una creación De los paranoicos Y todo lo demás Como que de repente Ese discurso De que es una creación De paranoicos Deja de tener sentido Ojalá y me equivoque Claro está Ojalá y me equivoque De verdad Pero como le digo Siento en gran medida Que no tenemos derecho A quejarnos Porque somos nosotros mismos Los seres humanos Los que estamos acabando Pues que Ni siquiera creo yo Puedo decir que de a poquito Porque no es de a poquito Es Es una cuestión bastante constante A lo largo de los años Pero bueno Ese es el destino Que hemos escogido Eso es Lo que nos va a tocar Vivir y superar Esperemos a que podamos superarlo Ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Ahí están seleccionadas Todas las caras Que De las cuales Vamos a Asignar Un material Vamos a llamarle Como siempre Un arranque de originalidad Negro Reflectivo En minúscula creo yo Porque me grito Ahí Y le vamos a asignar Obviamente pues un color Bueno para comenzar Un material reflectivo Es decir un glossy Y un negro Un casi negro Casi negro Vamos ahora a assign Y ahora Vamos a deseleccionar Y vamos a seleccionar Simplemente Las otras caras Que no son negro reflectivo Y vamos a crear Un gris Reflectivo Ahí vamos a seleccionar Siempre el glossy Pero lo vamos a hacer Un poco más claro Gris Y le damos click En assign Ya Así que ahí Tenemos ya Nuestra respectiva Pantalla Capturadora De imágenes Por no encontrar Un nombre más Adecuado Así que vamos a ver Que nos falta Nos falta por ejemplo Un detalle Como que de mucho Que de mucho estilo De mucho Acá en El Salvador No se en su país Pero en El Salvador Tenemos un bicho Que dice De mucho plante Así como que De mucho De mucha belleza Aunque no necesariamente Sea de utilidad Así que vamos a hacer Ese detalle Lo vamos a hacer Afuera también Vamos a traer El cursor por acá Shift A Flying Y a este pues Lo vamos a trabajar De una sola vez Vamos a irnos a la vista Desde arriba Con 7 Y pues Siendo que es Como por acá Pues me lo traigo Para cada una sola vez Vamos a ver Vamos a ingresar Un par de edge loops Uno acá Y el otro acá Y quizá Bueno no Trabajemos ahorita Con esto Perdón Vamos a ir Al modo de selección De vértices Y este de acá Lo voy a hacer Yo hacia arriba Quizá Con la edición Proporcional O Vamos a hacerlo Hacia arriba Decía yo Un poco menos Ahí Por ahí Y este de acá Lo vamos a hacer Hacia abajo Aquí sí quizá Un poco más Digamos ahí Por supuesto Y por supuesto Que vamos a Hacer esta selección Acá Hacia adentro Estos dos Menes de acá Mucho más Hacia arriba Este de acá Lo vamos a traer Para acá Y Estos dos de acá Los vamos a Juntar Casi al extremo El del extremo Derecho Lo vamos a hacer Hacia abajo Pero quiero que También los demás Salgan un tantito Afectados Así que este es Más o menos El detalle Que le digo Tal vez Sirva un poco Para el agarre Quizá no solamente Es cuestión De estética Pero lo cierto Es que Se mira muy bonito Porque además Es en Color plateado Así que tiene Bastante presencia E Y le vamos a dar Un poco de Volumen Y vamos a Insertar Edge Loops Hacia arriba Y también hacia abajo Para que quede Bastante pareja La situación Entonces ahora L R No No Z Rx 90 Y Rz Ahora si 180 grados Porque es hacia El otro lado Y empujamos Sobre el eje X Uh Un momento Me deshago De la edición Proporcional Antes de que otra cosa suceda Sabe que Vamos a ver si no Está bien Está bien Está bien Está bien Así que Empujamos Sobre el eje Z Vamos un poquito Más hacia afuera Por ahí Lo llevamos Ahora vamos a Reducir el tamaño Así que SZ Porque esto es solo el eje Z por supuesto Y lo traemos Y lo traemos hacia arriba De nuevo Directamente Vertical Y vamos a seleccionar Para el material Plateado Le asignamos El material respectivo Y ahí está Si se le asigné Si se le asigné Vamos a ver Vamos al material Ahí va Mucho mejor Y ¿Qué más? Vamos a ver Déjeme ver ¿Qué más tiene Esta belleza? Ah Claro Tiene Estas cámaras Tienen acá Una luz Naranja Que sirve como El Es la luz Que avisa Ups Es la luz Que avisa Ya voy a tomar La foto Así que RX RX 90 Ahí Y Vamos a Vamos a hacer esto De un solo círculo Aunque por supuesto Que Es un solo círculo De doble propósito Digámoslo así Bastante pequeño Así que Lo hacemos Del tamaño Que más o menos Debe quedar Y Queda bastante Cerca del lente Y es Si Más o menos De este tamaño Así que Regresamos Aca Ahora Vamos a hacer EY Para extrusionar Sobre el eje Y Y Y que quede Pues más o menos Ahí Vamos a Voy a salirme De la vista De perspectiva Con el número 5 Del teclado numérico Y Vamos a hacer EES Vamos a sacar EY Para hacer ese adentro EES Un poquitito EY Para sacarlo Lo hacemos Lo hacemos por ahí Y ahora EES 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 Y EES Al M Al centro Y ahora de nuevo Con la edición Proporcional O Vamos a sacar Un poquito Hacia afuera Sobre el eje Y Ahí Y como es una luz Esta parte Voy a seleccionar Solamente lo que Corresponde a la luz Entiéndase hasta acá Como lo hago Con Control Más 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 Uno más Control Más Y vamos a darle Un nuevo material Vamos a decirle Que sea transparente Donde quiera que sea Aquí Transparente Oh Momento 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 Retiro lo dicho Retiro lo dicho Esto no debe ser Transparente Porque Estamos hablando Del plateado Tengo que crear Un nuevo material Tontito de mi Ahí Nuevo material Que le pongo Cristal Y Transparente Ahí Ahora si Lo asignamos Ah Estuve a punto De Cometer un Gravísimo Error Así que Ahí está El Esa lucecita Que avisa Cuando está A punto De tomar Una fotografía Vamos a ir A La vista Desde arriba Y quizá Y quizá Vamos a ver Voy a hacer Dos Renders Rápidos Solo el Número Uno Control Alt Cero Para traer La vista De cámara Me salgo De la Modo Edición Que Que la Rueda Central Del mouse Que de nuevo Ahí Voy a grabar Control Shift S El Signo de más Para que de 4 Pase 5 Enter Ahora Vamos a hacer Un render Rápido Así que 500 Es demasiado Por supuesto Dejemos el original De 10 y 10 ¿Qué pasó? Ahí está Y vamos a hacer F12 Y vea usted Qué maravilla Si ya puede decirse Que parece una cámara Una cámara De verdad Solo que acabo De darme cuenta ¿Por qué El negro De la cámara Ha dejado De ser negro? Vaya usted A saber Vamos a ver Materiales ¿Dónde estáis? Ah Déjeme ver Está el plateado Negro Más reflectivo Y negro Reflectivo Porque este Debería de ser El negro Reflectivo Si no me equivoco Porque el negro Más reflectivo Por Dios Del cielo ¿Será que ya tenía yo Este negro Reflectivo Déjeme ver algo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué material le dimos A este? Creo que Mi arranque De originalidad Hoy no funcionó En lo absoluto Porque en realidad Esto tendría que ser Negro No tan reflectivo Porque Este que dice más reflectivo Es el que tiene Roughness Así que Ese debería de ser L Ahí Y asignar Ahí debería de ser ¿Cierto? Debería Debería Efectivamente Efectivamente Ese es el que debería ser Ok Sí Sí, 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 sí Vamos Guardo F12 Y ahí está La Pantalla Ahí está la cámara Bien Bien Vamos bien No sé, repito Porque es que Seguramente Hice algún cambio De material Y no me percaté Tonto Del L Y a este Se lo vamos a asignar Si no me equivoco Acá también He cometido Ese pequeño pecado Asignar Rayos Y centellas Y etc Vamos a ver Ah Y aquí peor todavía Porque si hago Esto del negro Más reflectivo Asignárselo a la lente Voy a afectar Al plateado Voy a tener luego Que por supuesto Volver a asignar El material plateado Ah Tontito Tontito Si soy tu cola Como dijo Vamos a ver Vamos a la vista de alambre Para que me permita Seleccionar Este de acá Y Ups Déjeme ver Donde estás Ajá Aquí Bien Plateado Asignamos Y Que otra parte es plateada Ah Esta de acá Esta parte de acá También es Plateadita Ah Qué mala suerte Voy a desactivar Momentáneamente La subdivisión De superficie Que si no Me hago más loco De lo que ya soy Y el mundo Ya tiene suficiente Con la locura Que ya de por si tengo Como para además Estar soportando más Me parecería a mí Que tendría que ser Esta parte de acá Si no me equivoco Es esta parte de acá Esperemos que eso sea No No lo es No lo es No lo es Definitivamente no lo es Tiene que ser Esta parte de acá Esto Aquí Y Ups Caramba Ay Ahora Así Vamos a plateadito Me salgo Y Vamos a ver Control al 0 de nuevo Para Hacer un render del frente Y hacemos que 12 Oh si Oh si Me faltó esta parte de acá Pero bueno Al menos el material Está asignado Estaba yo medio preocupado Pero ya Me siento más tranquilo Solo falta esto de acá Y pues al menos Por evitaríamos Por finalizado Este tutorial No Está en la parte de arriba Ya me doy cuenta Vamos a ver Es No Es Esto L Y también Esto L Y le ponemos El negro Más reflectivo Por Dios En realidad Que Vea Que le sirva esto Como Como de Como de elección Si Ah no Esta parte Si es plateada De nombres Lógicos Acabo de darme cuenta Ah no 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 Olvídelo Olvídelo Voy a reactivar La subdivisión de superficie Y ahí Mucho mejor Muchisísimo Si 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 Mejor Estoy al borde De volver a regarla Dios es del oriente Lo que me pasa Muy bien Ahí estamos Por Por hoy Por hoy Al menos Vamos a dejar Las cosas como están Ya están Todos los materiales Asignados Solo falta La texturización A través de los UV on wraps Lo próximo Lo vamos a trabajar En gran medida A través de Inkscape Vamos a hacer Todos Los Materiales Que en realidad No son materiales Pues son letras Lo que dice Perdón De cuantos Por ejemplo De cuantos megapíxeles Es la foto De La marca El tamaño De los lentes Que se yo Todo eso Entonces eso es Lo que vamos a hacer En el próximo tutorial De momento Nos vamos a quedar acá Ya están asignados Todos los materiales Vamos a Hacer un render Ya para Para el post En el blog Diseño libre Se usa guatemala2 2 con números .blogspot.com Para que vea Como va quedando La situación Ya Ya más en serio Muchísimas gracias Una vez más Por la paciencia Respectiva Por darle El seguimiento A estos videos Por suscribirse Al blog Se lo repito Es diseño libre Aguatemala2.blogspot.com Así es Aguatemala2.blogspot.com Gracias también Por suscribirse Al canal de youtube Aguatemala Chávez Por seguirnos A través de twitter A la cuenta Arroba Aguatemala Y por supuesto Como les decía Pues por aguantar Las locuras Del servidor Yo soy Alberto Chávez Espero nos podamos ver La próxima semana Que seguimos con Ironman En Inkscape Hasta entonces Larga vida Al software libre Gracias por ver el video